El aumento en la violencia intrafamiliar a causa del confinamiento es una realidad que afecta a miles de mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas de la tercera edad en los distintos estados de la república y lamentablemente Nayarit no es la excepción. En días recientes se han difundido en diferentes medios de comunicación y redes sociales una preocupante cantidad de testimonios, fotos y videos que dan constancia de cómo los actos violentos se han incrementado en los últimos meses, especialmente a partir de la puesta en marcha de la Jornada Nacional de Sana Distancia el pasado mes de marzo. Al respecto, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit informó que entre el 14 de marzo y el 17 de mayo del presente año se recibieron 66 peticiones de protección por violencia familiar, principalmente en los municipios de Tepic, San Blas, Tecuala, Santiago Iscuintla y Bahía de Banderas, en su gran mayoría por violencia psicoemocional, verbal, patrimonial y económica. Desafortunadamente el confinamiento ha causado que muchas personas sean víctimas de depresión, ansiedad y estrés, situación que en ocasiones ha desencadenado en arranques de ira y actos violentos que van desde los insultos hasta las agresiones físicas, lo que en algunos casos ha terminado en tragedia. La invitación de las autoridades a quedarnos en casa durante esta pandemia y evitar la propagación del COVID-19, debemos de verla también como una oportunidad para fortalecer la unidad familiar, la comunicación con nuestros seres queridos, con nuestra pareja, con nuestros hijos. Debe de ser una oportunidad para practicar la tolerancia, el respeto, el diálogo y la sana convivencia familiar. Se trata pues de trabajar en equipo y afrontar unidos en familia esta contingencia, para juntos superar exitosamente este reto que hoy tenemos frente a nosotros. No estamos solos. Ante cualquier situación que pueda desencadenar en hechos de violencia intrafamiliar, acudamos inmediatamente a las instancias especializadas en el tratamiento de estos temas para evitar mayores daños a nuestras familias y alcanzar así el bienestar que estoy seguro, todos anhelamos. Juntos saldremos adelante.